Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Vemos cómo la tecnología, por eso digo que al final de cuentas es un sector tecnológico, viene a revolucionar y vemos ejemplos, por ejemplo, el sector facario, que es de los que más me gusta a mí hablar de cómo se ha revolucionado, porque sí creo que la banca sistemáticamente orilló a los usuarios a convertir fintechs. Y entonces, pues ahora sí, ¿quién te da más valor agregado? Una fintech o un banco, y sobre todo a la población de nuestro lado más joven. Claro, que ahí están los mismos bancos que ahora se juntan con estos nuevos esquemas, hasta con las tarjetas de Rappi, por ejemplo, que están fundamentadas por Banorte al final del día. Sí, pero porque vieron que la banca... Si no, no llegan. Exacto, en un proceso centralizado, si lo ves así es, ustedes, usuarios, vienen a mí, a mi sucursal, a mis procesos, o sea, la gente se adapta. ¡Suscríbete al canal!